Mini Chicana ¿Es valorado el luchador Mini? ¿O ha sido valorado? Ah claro que si, mucho mucho Porque antes no, pero ahora Me parece que si, ya es muy valorado Porque lo que hace un grande Lo hacemos nosotros como Mini Estrellas ¿Cuál fue tu trayectoria Mini? Pues mi trayectoria es Ya arriba de 27 años Como Chicana Llevamos 6 años, 7 años Anteriormente con otro nombre De luchador Pero ya en trayectoria desde mis inicios O sea, manejaste varios nombres ¿Cuáles han sido? El primero que maneje fue el de Mini Loma Chin Posteriormente el de Mini Killer Y ahora es el de Sangre Chicana ¿Tú logros dentro de tu carga? No, pues mi logro dentro de mi carrera Es de ver pertenecidas a las empresas Más importantes de México Por ejemplo, la Lucha Libre Internacional AAA En ese tiempo Empresa Mexicana de Lucha Libre Y unos viajes que hice al extranjero Por ejemplo, a Estados Unidos Canadá A Holanda A Panamá Guatemala Este... Muchos Gracias a Dios Muchos Y de logros He ganado la cabellera De un chavo de De... Perdón, de Morelia Que luchaba como el Duende mágico Y campeonato de peso Crucero De Estados Unidos De una empresa que se llama WPW Y son varios Varios, varios ¿Te sientes satisfecho de lo que fue tu trayectoria? Ha sido tu trayectoria ¿Aquí voy ya? ¿Sigues todavía? Pues ahorita estoy un poco de receso Porque me la asimí una rodilla Ya llevo dos años Ahorita lo que estoy es este... Relajándome un poco Y posteriormente Primeramente Dios Seguir ya los entrenamientos El año que entra ¿Llegaste a conocer a Sultán Gárgola? Ah, sí, cómo no Con Chico Zapata Recientemente falleció En un examen Me comentaba su hermana De una lesión hace años Le detectaron el cáncer en los huesos Y de ahí se vino abajo Se abandonó la lucha Y recientemente falleció ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, pues dentro de la lucha libre Hay muchos riesgos Tanto como Como un remontimiento De un hueso Pues esas enfermedades internas Pues, o sea El luchador tiene muchos Riesgos dentro de la lucha libre O sea, no es fácil La vida de luchador La gente cree Cree que de alguna manera A muchos Hablan de pantomima De chau Pero realmente Las lesiones Y fallecimientos Demuestran otra cosa, ¿no? Sí, sí Este... Más que nada Pues, este... Somos seres humanos, ¿no? O sea, también tenemos Este... El ego de enfermarnos De estar lastimados Una cosa es estar enfermo Y otra cosa es estar lastimado Pero al final de cuentas Pero al final de cuentas son enfermedades del ser humano Y más... Y más de atleta Pues se cuida uno más ¿Algún mensaje para tus fanáticos que te conocieron? ¿O quieres sacar alguna página de Face? ¿Para que te contacten para tus productos? No, claro que sí No, claro que sí Pues estamos, este... Nos avisa Nos avisa nuestro... Que nos trae... Poco rojo Que es el que promueve los... Exactamente Con él es todo Es todas las fechas Haz la invitación al público Para que venga De alguna manera Hoy vemos más público Pero a pesar de toda la publicidad Este... La asistencia Yo pienso que debía de ser mayor ¿Cómo ves? Ah, claro que sí Lo seguimos esperando A que se vengan a... A llevar un bonito recuerdo De... De su... De su luchador favorito Ya sea, este... De las grandes estrellas Y leyendas que estamos Por ejemplo, está... Los payasos Coco Rojo Coco Azul El señor... Este... Este... Al Charro Mi... Este... Super Pinocho Super Pinocho Hay varios... Black Shadow Los... Los muñecos Los supermuñecos Este... Una foto De recuerdo Algo que quieran Este... Aquí estamos Nos seguiremos esperando Hasta las 6 de la tarde Aquí estaremos Entonces Con tu... Eh... Normalmente son de las 11 A 6 de la tarde Los eventos que organiza Expo Máscaras Pues sí Hay horarios sí Por hora Realmente sí Regularmente sí De... Este... De 11 a 6 5 más o menos Más o menos Te agradezco Muchas gracias No, al contrario Muchísimas gracias a ustedes Gracias 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 Gracias